La partida, canción española del migrante, musical de Fermín Álvarez, interpretada y guiado por el maestro Matthew Crawford y cantada por el servidor Garanduadora. Cierras de Granada, montes de Aragón, cantos de mi padre, cantos de mi padre, para siempre, adiós, adiós, para siempre, adiós. Hoy, destierro, y ausencia constante, y ausencia constante, me condenan tiranos de amor, tiranos de amor. Oh, los ojos del alma enemigos, del alma enemigos. Oh, mensajeros, hay mensajeros y un pecho traidor. Oh, cuando a tus planas vuelvas, vuelo adorado. Las aguas del olvido me habrán curado. Y si así no sucede, triste de mí, triste de mí, a la patria que dejó, vendría a morir. Y si así no sucede, triste de mí, a morir, vendría a morir. Y si así no sucede, triste de mí, a morir, vendría a morir. Montes y Aragón. Campos de mi Padre. Para siempre adiós, adiós, para siempre adiós. Gracias. Gracias. Gracias.